Buenas noches, gracias por el gusto de mi nombre, están todos los delincuentes y toda la perecí. Quita la perecita. Quita la perecita. Incómodo momento el que vivió el reguetonero Anuel AA. Recientemente un corto video que fue tomado de una de sus presentaciones ha generado diferentes comentarios en los que muchos aseguran que no ha logrado olvidar a su exnovia. La también cantante Karol G con quien mantuvo una larga relación amorosa. Esta vez Emanuel al momento de dar uno de sus shows en Argentina se mostró un poco perdido cuando quiso darle un corto discurso al público. Y es que en los pocos segundos que fueron captados por uno de los asistentes se puede escuchar cuando el intérprete de secreto dijo BBC. Aun cuando ya estaba un poco perdido, terminó la palabra con la que sus fanáticos conocen a Carolina Giraldo, bebecita. Por esta frase es que ahora se encuentra nuevamente envuelto en una ola de comentarios que no tienen freno alguno, pues muchos han quedado sorprendidos y han asegurado que el subconsciente lo traicionó. Anuel dijo bebecí y quedó pensando, después lo dijo todo completo. Se arrepintió pero ya lo había dicho. Lo traicionó el subconsciente. Yailin debe estar muriendo. Seguido a la señal que dio el puertorriqueño de que aún no ha olvidado a la colombiana, compartió una historia en su perfil oficial de Instagram de una parte de su concierto y etiquetó a su actual pareja Yailin la más viral, queriendo ocultar el error que cometió en tierras argentinas. No es un secreto que la relación entre Anuel y Carol fue una de las más queridas en el mundo del espectáculo, pues durante los tres años de relación derrocharon felicidad y eran el uno para el otro. Es que como quiera, la gente siempre cree que uno llora por una misma razón, pero y esta canción que la escribí porque obviamente me sentía muy enamorada amando a una persona con mucho amor. Es por eso que a pesar de que ya han decidido ir por caminos diferentes, continúan siendo una de las parejas más recordadas por sus fanáticos. Por su parte, la dominicana Yailin dejó un corto video con el que parece estar respondiendo a todos sus detractores, ya que en los últimos días se ha visto fuertemente atacada en sus eventos. Ahora, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienes del tema? Déjalo en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento.